Hola, ¿qué tal? Este viernes suben notablemente las temperaturas en gran parte del país con valores primaverales que se mantendrán de cara al fin de semana. Hoy máximas, como vemos en capitales de provincia, que alcanzarán o superarán los 20 grados con 28 de máxima en Badajoz, 26 en Sevilla, 27 en Córdoba, 25 en Murcia o 27 en Ourense. Situación favorecida por las altas presiones que ganan terreno, dejando ese tiempo estable cielos poco nubosos, aunque con bajas relativas que favorecerán a los chubascos tormentosos, sobre todo por la tarde y en zonas montañosas. De momento, esta jornada de viernes hemos comenzado con cielos poco nubosos o despejados, más nubosidad en zonas del sureste peninsular con precipitaciones débiles y también intervalos nubosos, como vemos en las imágenes del Meteosat en las Islas Canarias. Para esta tarde, aumentará la nubosidad de evolución y se esperan chubascos tormentosos en zonas del nordeste peninsular principalmente y podrán ser localmente más fuertes en los Pirineos. En el resto, tiempo estable también con intervalos nubosos en el archipiélago canario y allí viento en régimen de alisios. En cuanto a las temperaturas máximas, subirán en gran parte del país, como vemos, una forma más acusada en la península, con unos valores máximos de 26 grados en Pontevedra, 16 en Santander, 25 en Zaragoza, 24 en Murcia o 21 en Málaga. Ya mañana sábado esperamos por la mañana tiempo estable, intervalos de nubes medias y altas en el tercio norte peninsular con nubes bajas matinales en el extremo norte. En el resto, cielos menos nubosos y tiempo estable y por la tarde crecerá nubosidad de evolución diurna y se esperan chubascos tormentosos en zonas interiores del este y del noreste peninsular, siendo localmente más fuertes y con granizo en el Pirineo catalán y en el noreste de Cataluña. Hay acumulaciones en una hora que podrán superar los 20 litros por metro cuadrado. En cuanto a las temperaturas máximas, seguirán subiendo, salvo en el tercio norte peninsular, allí sin grandes cambios o con ligeros descensos, con unas máximas en números de 23 grados en León, 25 en Lleida, 22 en Cuenca, 30 en Badajoz o 26 en Granada. Y de cara a los próximos días, tiempo primaveral de cara a la jornada del domingo. Por la tarde, chubascos tormentosos en zonas del este y en Cataluña. Y el lunes, aumento de la inestabilidad con más chubascos y bajarán las temperaturas. Esto es todo. Si desea más información, consulte en nuestra página web.